Ojo de tenerlo en el día de hoy al politólogo, analista político, consultor Roberto Bachman. Roberto, ¿estás en línea? Jorge Chamorro saluda. Sí, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Roberto, muchas gracias por atendernos. Sabemos que ustedes los llaman, los consultan, están en... Así que gracias por estos minutos. Estamos como el heladero en temporada. Muy buena, muy buena. Bueno, ¿y cómo estás viendo la temporada? La temporada, bueno, hay un escenario con índices de la habilidad altísimos, aunque ya todo indica que va acomodando mucho más, porque las PASO están muy discutidas, han sido muy valoradas últimamente. Primero porque están muy cercanas una elección a la otra. En segundo lugar, porque, bueno, esta vez hubo competencia interna, pero hubo elecciones PASO que fueron prácticamente un tránsito administrativo, ¿no? Es cierto que limpian la oferta. Han quedado pocos candidatos este año, porque, claro, como eran tres fuerzas las que estaban compitiendo, la polarización fue por tercios. Y entonces eso hizo que muchos quedaran afuera. Lo cierto es que la tendencia marca, mi ley sigue creciendo, moderada a crecimiento, pero, bueno, sigue creciendo. Llegó a tener una proyección en la primera semana, en primeros días de la semana siguiente, casi 37, 38 por ciento, intención de voto, más que de intención de voto proyectado, ¿no? La semana pasada se cayó un poquito, digamos, pero, bueno, quedó en 36, 37, tampoco es demasiado, ¿no es cierto? Pero es como que está más cerca, todo parece indicar que está más cerca del techo. Sin embargo, eso no está cerrado, eso no está cerrado. Por ahora también entraría en el balotaje, hasta el momento, con estas fotos que tenemos, son dos fotografías, nada más que terminada la paso hasta este momento, estaría entrando también Sergio Massa, que hoy ya tiene 30 por ciento de intención de voto, que logra, digamos, sostener prácticamente el 97, 98 por ciento de los que votaron a Mireia, y ese es un buen dato, digamos, para Massa. Y además que logra integrar algunos no votantes de la paso. Sabés que entre las pásicas generales hay un crecimiento que ha sido importante en algunas elecciones, no tanto en otras, se esperan por lo menos otros puntos más de votantes. Habrá que ver, ¿no? En Santa Fe, por ejemplo, el crecimiento de las pásicas generales, en las que ya no cómodamente jugaron, ¿no es cierto? Sí. Hubo seis puntos nada más de crecimiento. Puede ser que a nivel nacional pase otra cosa. Con esos valores y con la proyección que nos ponen el 32-33, estaría entrando también, habría balotas, este Miley no llega todavía al 40, está cerca pero no llega todavía, hay que esperarlo eso, y Massa está llegando al 32-23. Para que haya balotas, para asegurar ese balotas, Massa necesitaría crecer dos o tres puntitos. Yo sé que es muy difícil, puede no ser un lindo día para hablar de esto, después del 12,4 por ciento de inflación, que eso le pesa mucho en la espalda, Massa, pero bueno, ese debería ser el objetivo de la campaña. Estaban preparados para esto, ¿no? No es que los agarró de sorpresa. Claro. ¿La batería esta de medidas, de alguna manera, ayudan? Mirá, van a ir ayudando. A veces alcanzan o a veces no alcanzan. Si lo comparás, por ejemplo, con lo que pasó en agosto y septiembre del 2019, cuando Macri murió estrepitosamente, Macri también. Sí, populismo puro hizo Macri, me acuerdo. Sí, sí, ahí se largó, hizo planes de pago para las pymes, y etcétera, etcétera, y también de créditos, etcétera. Obviamente creció ocho o nueve puntos y no la pasó, pero Alberto Fernández había ganado por 15 puntos en las PASO, y Alberto Fernández había sacado 47% en las PASO. O sea, Alberto Fernández haciendo la plancha, navegando en aguas tranquilas, ganaba esa elección, ¿es cierto? Macri creció siete puntos de los 33 casi que sacó en las PASO, sacó más de 40% en las generales, creció siete puntos. Entonces, esto sí ayuda, probablemente ayude a garantizar el ballotage para que más se entre el ballotage. Ahora, después viene la otra historia, ¿no? Es otro cantar. Después empezamos con el ballotage, porque es una tercera elección del ballotage, donde desaparece un voto que supuestamente tendría que todo, o la mayor parte de ese voto a Milley, si hubiese un ballotage. Estoy hablando de Patricia Bullrich, la más complicada, la más desposicionada en esta carrera, ¿no es cierto? De tercios, donde esos tercios se van rompiendo un poquito. Como ves, están más cerca de los tercios, Milley y Massa, y Bullrich quedó el 24%. Perdón que te haga una consulta, Roberto. La relación con Macri es realmente muy tensa. Macri, de alguna manera, no sé si boicoteando, pero ¿le está tirando salvavidas de plomo? Y algunos dicen que sí, Macri no le quedó otra que salir a hablar el lunes. Vaya cosas ha pasado. Había muchas versiones, corrían versiones. Que Macri, si perdía a Patricia Bullrich, iba a arreglar con Milley. Algo que a Milley no le va a resultar tan fácil hacer. Bueno, está bien, por ahí en gobierno Milley gana, estamos hablando, obviamente. Después se borra con el codo lo que se escribió con la mano, ¿no es cierto? Pero este concepto que Milley instaló, que Patricia Bullrich no le encuentra a la vuelta, que es la caja política, que la incluye a Bullrich también, que lo incluye, por supuesto, a Massa, ¿no es cierto? No por edad, Massa es joven, Massa es un político joven de Argentina. Lo que pasa es que hizo política desde muy joven y a los tres y pico de años ya era director ejecutivo de la CES. Entonces, por eso te digo, es más que importante, pero no le está ayudando en este momento. Y Macri tuvo que salir al toro. Especialmente después de lo que pasó en Santa Fe, ¿no? En Santa Fe a Patricia Bullrich le advirtieron que no vaya al país. Claro, claro. No sé para qué fue, porque ella ahí jugó en contra. Especiales, claro. Claro, lo ocuparon, en realidad lo ocupó la gente de Martín Lustó, y de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, tal cual. Y lo llenaron de radicales, había militancia radical, entonces se victorió Fonsín, se calzó la marcha de radicales. Faltaban las boinas blancas, ¿cierto? Son jóvenes y ni deben saber lo que es la boina blanca. Y a Patricia Bullrich le sacaron un ajusto antes para que ella la haga repartir en las redes. Igual fue, habló lo de siempre, un discurso que atrasa. Ahora, el discurso, ese estaba bueno en el año 2015, cuando el enemigo fundamental era el kirchnerismo, era Cristina, la yegua, la chorra, la que se afanó, PBI, cualquier cosa. Hoy seguir hablando del kirchnerismo atrasa. Claro. Atrasa, ¿por qué? Porque Massa no es el kirchnerismo para empezar. Massa es... No, no es kirchnerismo. Massa tuvo sus diferencias con el kirchnerismo. Massa es parte de una coalición, que es la coalición peronista, entonces atrasa ese discurso. Está descontextualizado, es extraño. Hay gente que ha manejado también el marketing político. Esto hace... El posicionamiento es fundamental, es una consecuencia... Esto lo hablamos. Hemos hablado en varias oportunidades. De esa interna, si lo ha abierto, los votantes de Horacio Rodríguez y Larreta no van todos a Patricia Bullrich. Se van. Una parte importante va a parar a Mirey, casi el 50%. Un macro 10, 12% va para la Massa, no son tantos. Y el resto queda en el limbo. Digo en el limbo. Dicen que van a votar en blanco, o que no van a ir a votar, o que están indecisos. Ahí hay que ver lo que pasa con ese votante. Sí, porque aquí no estamos seguros, acordate que esto es complejo, si se van a distribuir como se distribuyeron los decididos, o se va a distribuir algo peor. Entonces, hoy la esperanza de Mirey, que crece fundamentalmente por lo que se le cae a Patricia Bullrich, más que por nuevos votantes, la esperanza de Mirey de entrar en la balota, es superar el 41, 42, 43%, y para eso se tendría que derrumbar más patisa Bullrich. Este es el escenario, traté de resumir con rapidez. Clarito. La última, me queda un minuto y no quiero dejar de aprovecharte esto. Si te agarra Sergio Massa y como consultor te llama Roberto, necesito hacerte una pregunta. ¿Cómo el Balotag instaló el futuro para la campaña contra Mirey? ¿Qué le recomendarías? Le recomendaría que ahí sí hay que hablar de los dos proyectos de país y cuál es el proyecto y asegurarle a la gente que se están dando los pasos necesarios para salir de esto. No le queda otra, no sirve la campaña del miedo, hay que volver al tema, hay dos proyectos de país. Acá no estamos decidiendo solamente un presidente, sino que ahí estamos decidiendo dos proyectos de país. Porque hay que hablarle mucho también a los peronistas que lo votan a Mirey, ¿acordate? Sí, claro. La mitad de los votos de Mirey son de peronistas. Mirá vos, mirá vos. Están de muy bajo nivel socioeconómico o de muy baja calidad laboral, ¿no? Claro, claro. No la aburran en relación de independencia, están muy castigados por eso, no tienen una obra social, algunos ni les alcanza para pagar el monopributo. Estamos muy complicados con eso, es gente muy enojada, es gente que ha perdido los derechos, no le puedes hablar de que es un dilema, vas a perder los derechos. Tal cual. Ni se te ocurra, Sergio, hablar de eso, pero hablar de modelos de país. Se me termina el programa, pero fake news, loafer, fondo monetario y superestructura, ni hablar, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Hay que seguir hablando de esto, del fondo monetario, y hay que seguir explicándolo. La mitad de la gente cree que la verdad del fondo monetario es como la Argentina, es increíble. Tenemos un problema de comunicaciones, a masa lo diría. Hay que volver a eso, este problema que estamos viviendo hoy, es culpa del fondo, y hay que darle, 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 no le tengamos más miedo al fondo. Perfecto. Roberto, un lujo siempre escucharte, te agradezco que me hayas atendido en estos días, ¿eh? No, todo lo contrario, chica, hasta pronto. Un gran abrazo, ¿eh? Roberto Tito Bachman, director de la consultora SEOP, una de las más prestigiosas.